¡Suscríbete al canal! ¿Y dónde está Brocken? ¡El Block! ¡Támonos! 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 ¡Sí! 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 ¡Pum! ¡Manica! ¡Estaban 25 las rachas ya! ¡Es que ellos vienen por atrás! ¡Bangos! ¡Cuidado! ¡Tienen SuperSol! ¡Tienen SuperSol! ¡Sí! ¡Bangos! 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 ¡Yo tengo goza en esta clase ya! ¡Sal en la casita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Anda! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! GG, GG, GG A cojela, a cojela La B, la B, la B, la B Ya, 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 se fue Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Lo maté La B, bro, la B Ya, 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 lo maté El Spawn, bro El Spawn, bro El Spawn va a cambiarse, bro El Spawn El Spawn Lo de la B, yo lo saco, lo de la B, yo lo saco Yo lo saco No, 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 están en B, están en B Tira bomba algo para allá, loco Ya sacaron, ellos sacaron en BRM Si te vio a año No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ok No, no, no vamos a cambiar el spam yo estoy en C solo yo estoy en C solo operando para alguien me mataron un diablo 65 la racha bro la ve la ve la ve buenisimo habladuria de que fue la pared la ve la ve otra vez hayita mierda bro no 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 en el centro en el centro Tengo lightning, vente aquí abajo. Ah, y la senta ahí, bro. Sacaron Aiden. Maldita mierda. Maldita mierda. Tengo un C4, tengo un C4. La A, la C, la C, la C. Vamos con la A. No la A, la B, la B, la B. Ah, mierda de sentry. La C, la B, la B, la B, la B, la B, la B. Ah, shit. Vamos a hacer de ahí arriba. Vamos, vamos, vamos. Yo estoy en ahí, yo estoy en ahí. Ya lo maté, ya lo maté. Qué malo. Sí, está lo loco, está lo loco. Es que ellos lo cambian, bro. No nosotros, es ellos. Matita mierda. Tiembre, tiembre. Bájate, bájate en la quina, bro. Atrás. Ven, 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 ven. GG. Corre. Crecero. Vamos a ver. work for sure your control. Estupend Erin. Por favor we're stronger. Vengo macbola, guber, меня. I'm too good now. Playlight aiming like 4. That's a good city mü hey dad. I like a lot of people. yo voy a ir de france a loco vamos a trapar 4 y ese maldito nubi no se sale de ahí viene con el D3 3 30 a loco a él le gusta que le da solo street solo victoria GG SLOOOLOLOLOLOL ¡Eeeeh!